¡Mamá, mamá! ¿Quieres ir allá abajo a jugar fútbol conmigo? ¿Qué no estás viendo que estoy trabajando, hijo? Ya tenemos que trabajar para comer. Ah, es que yo te quería enseñar unos tiempos nuevos que aprendí. ¡Mamá, mamá! ¡Mira, saqué bien en el examen! Pues es tu obligación, hijo. Es lo mínimo que me podrías dar después de que yo todo todo. Es tu obligación, mi hijito. ¡Ni modo! ¡Órale, órale! ¡Nos podemos hacer de vacaciones! ¡Mamá! ¡Me duele la panza! Ay, espérame, amigas. Que este chamaco, como siempre, ha disfrutado. Ay, hijito. Pues vete a tomar una pastilla o algo. Otra cosa. Deja de molestar. Estoy ocupada. Ay, no puedo. Ay, me duele mucho la panza. ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Otra vez con cosas! ¡Hijo! ¡Hijo, rechelo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¿Por qué no pases tiempo con mi hijo? ¡No me lo quites, Dios mío! ¡Por favor! Suscríbete acá abajo para ver más mini historias de la vida real.